Tom Hagen, el abogado y consigliere de la familia Corleone, al que podemos ver justo al principio de la primera parte del padrino, diciéndole a su mujer que tiene que ir a ver al don, ya que como buen siciliano debe atender las peticiones que le hagan el día de la boda de su hija y no puede faltar a la reunión. Durante la misma se ve cómo colabora con el padrino para solucionar distintas situaciones de gente que viene a visitarle y atenderles personalmente para resolver problemas de toda índole. Incluso lleva a la presencia del don al mismo Luca Brasi, con quien en el pasado tuvo algún problema serio que otro, donde el propio Vito tuvo que mediar para que el asunto no llegara a más entre estos dos personajes. El caso es que conforme se va desarrollando la drama, vemos cómo el hilo argumental de la misma se va enredando cada vez más cuando Hagen le dice al don que hay que llevar a cabo una reunión urgente con Virgil Solotzo para tratar temas importantes relacionados con los negocios de la familia. Pero no sin antes, eso sí, ir a California a hablar con ese productor de Hollywood que no quiere darle el papel a Johnny Fontaine en la película donde podría relanzar de nuevo a la fama, al ahijado del don que está pasando por sus horas más bajas. Muy interesante todo el tema relacionado con Tom Hagen y Jack Waltz, la reunión, la conversación, las palabras que intercambian estos dos durante la cena, donde además saltan a la luz, se pueden ver de forma tenue, eso sí, algunos aspectos bastante oscuros, por definirlo de alguna manera, del mundo hollywoodiense, algo que se detalla con más exactitud en la novela. El caso es que las palabras de Tom Hagen, que hay que decir que cumple de forma notable su papel en esta situación en concreto, no son suficientes para hacer entrar en razón al productor, que no quiere darle el papel a Johnny Fontaine de ninguna manera, por lo que al final se requiere de la mano del don para terminar convenciendo al mismo. Pero llega el momento de la verdad, llega el momento de reunirse con el turco para negociarlo de incluir o no el tema de los narcóticos en los negocios de la familia Corleone. En la reunión previa a la misma, junto con Sonny y Vito, pone al tanto de la situación acerca de quién es Solotzo y quién lo respalda. Y además avisando de que si no aceptan el trato, la familia Corleone terminará perdiendo todo lo que tiene en apenas unos años, por lo que es más que conveniente para su propia supervivencia aceptarlo, ya que el resto de familias rivales lo harán haciéndose mucho más fuertes de lo que ya son y superando con creces a los Corleone. Por lo que el abogado y consigliere de la familia insiste en que hay que aceptarlo por el bien de la misma, ya que todo es cuestión de tiempo el mantenerse o no en lo más alto. Decir que Tom Hagen en esta reunión está bastante bien, de hecho el mismo Solotzo lo felicita cuando el don le dice que detrás de este acuerdo están los Tataglia, por lo que Hagen cumple también aquí, pero las cosas se ponen más feas de lo que deberían, ya que el turco no acepta un no por respuesta y decide ir a por el don para intentar quitárselo de en medio y poder pactar así con Santino, que sabe que está de acuerdo con él. De hecho, es el mismo Solotzo quien manda a Tom en calidad de consigliere para que intente calmar las cosas en la familia Corleone, y sobre todo sabiendo que Sony irá a por él con todo lo que tenga. Efectivamente, la función de Tom Hagen será la de intentar poner paz y hacer las cosas con la mayor calma y tranquilidad posible. Tarea algo ardua, ya que tiene que lidiar con Sony Corleone, que no está dispuesto a hacer la paz precisamente, sino que va con toda la intención del mundo a por todo aquel que haya tenido que ver con el asesinato o intento de asesinato de Vito Corleone, procurando convencer al nuevo boss de que todo este asunto no es personal, que son solo negocios, y que si fallece el don se acabará toda la influencia política y legal, por lo que es conveniente que se ponga de acuerdo con Solotzo y firme el trato. El caso es que Tom tendrá que lidiar con el difícil temperamento de Sony durante casi toda la película. A este respecto, estando el nuevo jefe en funciones de la familia Corleone, pidiéndole por favor al consigliere que deje de darle consejos sobre cómo actuar con Solotzo, frente a su nueva proposición de pactar con Michael y le ayude a ganar, que se deje de tanto hablar y sea práctico en sus consejos. Lo que viene también Santino a decirle a Tom, en realidad, es que necesita literalmente un consigliere de guerra, no un consigliere de paz. Tom Hagen parece ser que no lo entiende del todo o simplemente no está de acuerdo, siendo esta la causa de varias discusiones a lo largo de la película con el propio Sony, cogiendo este unos cabreos monumentales con Tom, donde parece más cabreado con Tom Hagen que con sus propios enemigos. A la llegada del don del hospital a casa de los Corleone, tras esa reunión que tienen con parte de la familia, surge una de esas discusiones fuertes de estos dos personajes, donde Hagen insiste en que hay que dejar los temas personales y las guerras a un lado, tener paciencia, esperar y procurar hábito cuando se recupere, que arregle un poco las cosas y se encargue de la situación. Aquí es cuando Santino explota y le echa en cara que no está haciendo bien su trabajo, no está cumpliendo bien con su función de consigliere, increpándole que si tuviera uno como Genko, es decir, un consigliere de guerra, las cosas serían muy distintas. Sin embargo, Sony no tiene a Genko, tiene a Hagen, que no solamente no es siciliano, sino tampoco italiano, es de ascendencia germano-irlandesa, algo que por cierto no estaba bien visto tampoco por las demás bandas rivales, denominando a los Corleone de forma despectiva como la banda de los irlandeses. Pero el problema no son solamente las etiquetas que puedan atribuir a la familia, sino que hasta ahora han ocurrido y ocurrirán una serie de imprevistos y desgracias que pondrán a la familia en una difícil situación. De hecho, ya lo fue aquella reunión que Tom Hagen insistió tanto en tener con el turco, donde es cierto que reveló al padrino quién lo apoyaba, ni más ni menos que otra de las cinco familias rivales de Nueva York, los Tataglia, pero no llegó a averiguar con sus investigaciones quién estaba realmente detrás de todo el asunto, de introducir los narcóticos en los negocios y cargarse el don, es decir, los Barsini. No sé si lo recordáis, pero comenté en un vídeo relacionado que lo ocurrido con el don, es decir, el intento de asesinato, no era solamente responsabilidad de Santino, con aquella interrupción tan famosa e inoportuna durante la negociación, sino que también habían otros factores que influyeron en aquella decisión del turco de atentar contra la vida de Vito Corleone, como fue el hecho de la negativa del don en aceptar lo que decía Virgil Solotzo, así como la decisión del mismo de mandar a Luca Brasi a investigar sobre los Tataglia, cuando lo que debía haber hecho es precisamente atacar el problema de raíz, es decir, investigar a los Barsini, que eran los que estaban detrás de todo ese movimiento, y de lo que ocurrió posteriormente cuando se desencadenan los hechos futuros en el transcurso de la misma, resultando los Tataglia una simple cortina de humo. Pero claro, eso el don no lo sabía, necesitó de aquella famosa reunión de las familias para comprender quién estaba detrás de todo el asunto. Siempre me resultará curioso el pequeño reconocimiento o halago que le hace el turco a Tom Hagen cuando el don le pregunta a Solotzo que cuánto se va a llevar a la familia Tataglia, que se supone que no iban a salir en la conversación, ni iban a ser nombrados, ni nada por el estilo, algo que el turco tenía muy callado, y que nadie tenía por qué saber, dando a entender como que han descubierto que son ellos los que apoyan los que están detrás del turco, ocultando éste mediante su reconocimiento a los verdaderos responsables de todo el asunto, con un simple halago como un recurso con el que satisfacer el orgullo de una persona para que ésta no se plantee lo más mínimo nada más allá de lo que ya se sabe. Este asunto unido al de la muerte de Sony provocará que Michael termine decidiendo en la reunión donde se le presenta a él como nuevo jefe de los Corleone que Tom Hagen dejará de ser el consigliere de la familia. Simplemente sus funciones quedarán limitadas a ser el abogado de la misma en Las Vegas, que no es poco. Hay una guerra que se va a llevar a cabo con el resto de familias rivales y Tom Hagen no es la mejor baza para tomar decisiones en esos asuntos. De hecho, el mismo Hagen se lamenta de no haber podido siquiera evitar el asesinato de Sony en el puente, de camino a casa de su hermana donde los secuaces del turco le están esperando para hacerle una encerrona y acabar con él. El mismo Michael Corleone se lo deja claro cuando le dice que no será más, al menos de momento, el consigliere de la familia, y que será sustituido por su padre en esas tareas. Por lo tanto, ¿era Tom Hagen un buen consigliere? Se puede decir que Tom Hagen era un buen consigliere, pero era un buen consigliere en época de paz. A eso hay que añadir que Tom ocupó el cargo de consigliere, es decir, el de asesor, donde se encarga de aconsejar al Don sobre todas sus acciones y movimientos, así como también el de solventar disputas en la familia, demasiado joven, con poco más de 35 años, justo después de la muerte de Genko, el mismo día de la boda de la hija de Don Vito, quien estuvo durante décadas asesorando al Don como consejero de la familia. A su temprana edad para ese cargo tan importante, hay que añadir también que como no siciliano ni italiano, no era tan previsor como Genko, y carecía, por así decirlo, de esa astucia siciliana para averiguar los excesivos de un conglomerado mafioso complejo y abstracto a la vez. Por lo tanto, insistimos en que Tom Hagen no era un mal consigliere, simplemente le faltaba experiencia para ese cargo. De hecho, en la segunda parte de la saga, tras el atentado a Michael y a su familia, éste decide nombrarlo como jefe de los Corleone, descartando al mismo Fredo, que nada más que por el hecho de ser el hermano mayor de Mike, podía haber ocupado perfectamente ese puesto, al que da finalmente a Tom, donde lo reemplaza, toma el mando y le otorga plenos poderes. Hay que decir también que la razón por la que Michael Corleone decide dejar fuera a Tom no tiene que ver solamente con lo que haya hecho mejor o peor en beneficio de la familia. De hecho, ni Vito ni Mike le dan ninguna explicación a Tom acerca de por qué lo dejan fuera del cargo de consigliere, sino que hay otras razones que no se dicen en la película. Como bien le comenta a Vito Corleone como nuevo consigliere de la familia, hay razones suficientes como para que no tome parte en lo que va a suceder. Y tiene que ver también con la seguridad del propio Tom. Algo que podemos explicar en otro vídeo con más detenimiento, analizando y profundizando más en la cuestión de por qué Michael dejó fuera a Tom. Quitando el hecho también de que Vito hará mejor la tarea de consigliere para ayudar a su hijo Mike, Hay que resaltar que Tom es un abogado excelente, y además uno de los personajes más fieles a la familia Corleone, y con más mérito todavía si cabe, teniendo en cuenta sobre todo el hecho de que es adoptado. Se puede decir que te podías fiar más de él que de otros que eran parte de la familia como tal, como alguien con quien siempre puedes contar y confiar. Momentos que definen sin ninguna duda el carácter, la confianza y la fidelidad de Tom para con la familia Corleone.